La Corporación Formación Ciudadana, en convenio con la Secretaría de Gobierno, realizó el fin de semana un desayuno con la población habitantes de la calle, que se encontraban ubicados en las inmediaciones del Cristo Petrolero, donde pronto se iniciarán las obras del malecón del río Grande de la Magdalena. Ayudar a estas personas que quieran voluntariamente transformar su estilo de vida. Estamos dispuestos para que ellos puedan cada día entender, como algunos de los jóvenes que se han visto en este momento han logrado salir de este fragelo. Es una oportunidad para Barranca, una oportunidad para ellos. No hay represión de parte del Estado, se abren las puertas con corazón, para que ellos puedan entender que se les quiere, que creemos que ellos pueden cambiar su estilo de vida. El salir del mundo de las drogas es algo que solamente le ofrece Dios, la ayuda solamente le ofrece Dios. Es bonito uno verse como se puede ver en este momento, a comparación de la vida que teníamos antes, que era un mundo de tristeza, de flagelo, de desprecio de la gente. Entonces es bonito verse uno como se vio ahorita, como persona, valorarse como ser humano. De esta manera los habitantes de calle pudieron elegir su mejor opción de traslado gracias al apoyo del gobierno municipal. Gracias. 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 Gracias.